Música Le agradecemos su preferencia y que pueda continuar en sintonía de su programa con la señal de la cruz Con una judea los miembros de la pastoral juvenil de la parroquia Nuestra Señora del Pilar en Managua Celebraron su aniversario de fundación Música Para celebrar el cuarto aniversario de su fundación Los integrantes de la pastoral juvenil de Nuestra Señora del Pilar Interpretaron la judea en plena Semana Santa la semana recién pasada Aquí estoy hijo de mi corazón Mira madre, todo lo hago nuevo Madre, ha llegado la hora Justamente nuestra pastoral juvenil comenzó un miércoles santo Y es por eso que nosotros hacemos el Beacruz y Viviente En reconocimiento de ese amor que Jesús nos tiene Y de ese amor que tuvo hacia nosotros los jóvenes de la parroquia En formar un día tan lindo y tan especial esta pastoral Todos los miércoles santos, desde hace cuatro años, los jóvenes de la pastoral juvenil Realizan esta actividad con la que recuerdan su compromiso con Cristo Creo que es una manera que los jóvenes transmitimos a los demás jóvenes que todavía no conocen a Cristo La forma de encontrarlo de una manera sencilla, bonita, una manera entretenida Una manera que los puede ayudar y los puede hacer ver que Cristo está con nosotros Yo le pide al Señor que me reincorporara con mi familia y que se terminaran los problemas en la casa Gracias a Dios, hoy es un día muy importante para mí porque ya regresé con mi familia Nuevamente estoy con mi familia, gracias a Dios también estoy trabajando Y pues para mí es un gran milagro porque cuando lo piden con devoción y con amor al Señor, Él te escucha Por lo menos durante tres meses se prepararon los miembros de la pastoral para esta judea Con la que quieren llegar a la conciencia de otros jóvenes Para que igual que ellos busquen al Señor y se integren a esta pastoral En la que con alegría se conoce a Jesús y se sigue su camino Dios te salve reina y madre, madre misericordia, vida, luzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti amamos los desterrados hijos de Eva Para mí, yo soy María en esta pastoral Fue una experiencia muy bonita, de hecho para tratar y sacar todo lo que tenía en mí Me tuve que conectar directamente con lo que según mis sentimientos María sentía Es increíble ver como Jesucristo y simplemente siendo una actuación nos transmite mucho Realmente abrimos las prácticas para cualquier joven que quiera participar Ya los nuevos, ya los que tenemos un poquito más de tiempo de estar participando Somos los que les enseñamos y practicamos con ellos Y siempre cualquier persona que quiera salir siempre bienvenida sea Y siempre está con nosotros en las prácticas Ah, súper bonita, ¿no? Pues siempre hay que ver nada más Y pues en cierto punto tratar de ver lo que en realidad vivió Jesús en esos momentos Que prácticamente pues hay que ver un poco más el aporte de la gente La dedicación que va a tener hacia la actividad Ah, creo que es bien interesante porque se vuelve a revivir la vida de nuestro Señor Jesucristo Le daría algún consejo a los jóvenes que todavía no son miembro de la iglesia Que andan ahí por las calles sin nada que hacer Que se integren porque eso es muy bueno Todos los integrantes de la Judea hemos venido practicando domingo con domingo ¿Sos parte de la Pastoral Juvenil? Sí, sí, soy parte de la Pastoral Juvenil ¿Y cuánto tenés de estar en la Pastoral? Tengo dos años de estar en la Pastoral Juvenil Yo tengo los últimos cuatro años presentando este papel Y pues el año pasado ya estamos nosotros en las prácticas Gracias a Dios y gracias a las también, a Dios los feligreses, pues se cumplió Los jóvenes creen que sus iguales pueden reflexionar al ver el camino de la cruz La pasión del Señor, su crucifixión y dolor Para salvarnos a todos y cada uno en un acto de amor Que abre las puertas para todos hacia la salvación y la vida eterna Bueno, a los jóvenes que todavía no están integrados Yo los invito, invito a que a la parroquia que tengan más cercana Que ustedes saben que tienen un grupo juvenil Pues que se unan porque es una muy bonita manera de buscar a Cristo En lo particular, en lo personal Yo busqué a Cristo más a fondo aquí en la Pastoral Juvenil Porque antes me parecía un poco aburrido Creo que a los jóvenes, a las demás personas les puede parecer aburrido Él está rezando un rosario, no Aquí en la Pastoral Juvenil, por lo menos en esta parroquia Lo hacemos a través de diferentes dinámicas Haciendo también charlas, charlas que no son mucho de hablar Que son también más basadas en dinámica El Papa Francisco invitó a dos niños italianos al subir al Papamóvil Para recorrer la Plaza de San Pedro junto con él Durante el tradicional recorrido que hace el Santo Padre Antes de iniciar su habitual catequesis de los miércoles El Santo Padre circulaba por la Plaza de San Pedro El miércoles santo, cuando pidió detener el Papamóvil Y bajó a saludar a un grupo de niños italianos Que habían ido a la audiencia general junto a sus compañeros de colegio Haciendo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! El presidente de los Estados Unidos ante líderes religiosos norteamericanos recordó su reciente visita al Papa Francisco, a quien describió como una inspiración. El mandatario dijo que el Papa toca y conmueve con sus palabras sobre la justicia y la inclusión. Aseguró que el pontífice conmueve con sus acciones, su sencillez y profundidad. Sor Cristina, la religiosa Ursulina que se ha hecho famosa por su participación en el reality show The Voice o La Voz en Italia, avanzó a la fase de conciertos de la competencia al sobreponerse a la cantante Luna Palumbo, con la que cantó a dúo Las chicas solo quieren divertirse, que popularizó la cantante estadounidense Cindy Looper en la década de los ochentas. ¡Gracias! 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 ¡Lumbo, señores y señores! ¡Wow! Eh, me mandan avanti con suor Cristina. Suor Cristina vince, esta splendida battle, prosegue el suyo camino con el suyo coach, J-Ax, verso el rock-out continua, quindi, esta relación entre el diávolo e el Acquasanta. Complimenti suor Cristina, señores y señores. No queremos despedir nuestro programa sin antes recordarles que en nuestra página en Facebook usted puede buscar decisiones anteriores de Con la Señal de la Cruz. Dándole me gusta también puede participar con nosotros enviándonos sus comentarios y noticias de su parroquia. Con esto despedimos nuestro programa recordándoles también que puede sintonizarnos por Extra Plus en los horarios que están apareciendo en pantallas, según el que más le convenga. Le pedimos al Señor que derrame abundantes bendiciones para cada uno de nuestros televidentes. y nos guíe con la Señal de la Cruz. ¡Cristo ha resucitado! ¡Aleluya! ¡Felices Pascua! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!